Música El grito santiagueño se inicia digamos casi por un poco digamos por casualidad no digamos por error, por casualidad porque hace 5 años atrás más o menos nos conocíamos con Claudio y resulta que él tenía una propuesta para grabar y nosotros, digo nosotros porque en ese momento estaba mi hijo también y decidimos acompañarlo él en la grabación y bueno como habíamos cantado así digamos dentro de casa, ensayamos los temas surgió la idea de Claudio, de decir por qué no cantamos los tres si las cosas salen bien y así se armó, así se armó digamos gritos santiagueños en aquel entonces era Santiago Trío y la verdad que eso ya estaba registrado ese nombre y nosotros tuvimos que cambiarlo porque creo que lo tenía Peteco y Roberto en su momento entonces tuvimos que cambiarlo al nombre de Santiago Trío y bueno iniciamos con gritos santiagueños cuando terminamos el primer disco digamos Mago de la ilusión hemos tenido la suerte de ganar en la Salamanca ser ganador del Taquimoso hemos tenido la suerte de ganarlo justamente con esa carrera de Pablo Raúl Truschenque y de Pablo Carabaján cuando me abandoné mi alma hemos tenido la suerte de grabar ese disco que se llama Reflexo del Alma que bueno ahora está sonando en todas las radios y empagan así también y bueno nosotros Valte andamos mucho más afuera que aquí te doy más o menos Tucumán, toda la parte del norte hemos estado en Jesús María también trabajando las once noches y gracias a Dios con bastante éxito mucha aceptación de la gente para ganar también tu plenitud te quiero, quería recordar ya no te puedo olvidar aquel que pueda llegar a los discos de gritos santiagueños se van a dar cuenta que gritos santiagueños tiene un sello muy personal tiene un sello muy personal porque tratamos de hacer dentro de lo que es la música tradicional, folclórica tratamos de darle un condimento particular y muy innovador de hoy nosotros tenemos un repertorio bastante variado tenemos como has dicho chacarera tenemos mucha samba, música del momento canciones como una onda nochero pero siempre al estilo de gritos santiagueños te quiero, quería recordar nunca te voy a olvidar